Muchas gracias y antes que nada felicitarla querida Presidenta por esta instalación, por su organización, me está dando mucho gusto empezar y poder trabajar de la mano de usted. También quiero reconocer la presencia de Ana Gabriela, que ha sido una deportista que ha llevado a lo más alto el nombre de nuestro país y eso siempre se lo reconoceremos como mexicanos, de verdad. Sin embargo, quiero darles las buenas tardes también a todos ustedes, compañeros, compañeros. Quiero decirles que me emociona mucho estar aquí, estar en una secretaría, en la Comisión de Deporte, en la Cámara de Diputados, es para mí una gran responsabilidad y por lo que precisamente les quiero decir que el deporte ha tenido un significado muy grande en mi vida. Fue a través del deporte que he aprendido disciplina, compromiso, trabajo en equipo y sobre todo también a estar en movimiento. El deporte sin duda me ha permitido vivir experiencias increíbles, tuve la oportunidad de jugar fútbol y quiero decirles que sé lo que es cuando en el deporte somos apoyados. Quisiera aprovechar también este espacio para dejarme claro que desde la bancada naranja encontrarán un aliado, que se ponga los guantes por las juventudes y que pelee por nuestros deportistas, porque nuestros deportistas tengan ese reconocimiento y ese apoyo que se merecen al dejar el nombre en alto de nuestro país, cada que les toca participar y ser nuestros representantes desde las diferentes disciplinas. Estoy seguro de que con el compromiso de todas y de todos los presentes, podremos sumar desde el legislativo a nuestros deportistas y sobre todo cambiar algunas historias para las y los niños que hoy juegan en sus patios, en sus calles o en el mejor de los casos ya están practicando un deporte porque sueñan con ser algún día medallistas y representantes de nuestro país, como algunos de aquí ya lo han sido. Presidenta, compañeros, secretaria, les reitero que siempre que sea por el deporte, por más espacios, por más equidad, por más recursos, aquí tienen a un servidor y nada más les pregunto si nos ponemos los guantes por los deportistas de México. Muchas gracias.